¿Qué pasó aquí? Ah, no sé, vinimos de Ecuador y resulta que Rajoy nos produjeron los recortes de Rajoy, mira mi rajita nomás, él está muy sanito porque él es todavía un autónomo, bien cobrado nomás, pero yo soy... Y a mí me tiraron toda la mierda de la cerveza. Ay, no más, yo soy la escuria de la calle, la gente me llama de todo. Se llaman calle, se llaman puta, se llaman callejón, se llaman violación. Ay, me llaman, no voy a decir palabras, palabras del gran sabio, no las voy a decir, Aristóteles, el canso histórico. Ay, no más, fue muy gracioso lo que dijo la señora, pero yo simplemente quiero quejarme porque Rajoy, Rajoy hace cosas muy malas, una cosa es que yo sea un vasito. Pero supongo que Rajoy es este trozo de pan. Y bueno, el Pepe en sí es este trocito de palo. Me tienes que ir por aquí y luego el pan. Y su mujer acaba de tener un accidente y te dicen que solo puedes hablar con la mitad inferior de su cuerpo. Entonces va Rajoy y dice, entonces insinúas que es la última vez que puedo recortar su mitad inferior. Y lo insinúo. Y lo hizo. Es más, lo que hizo con su mujer fue... Mira, mira, no, 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 no le hagamos a eso. Ve esto, ve esto. Simplemente se recortó. Mira. Ese sonido. Es lo que va sonando como recorte. No, y lo peor es cuando el recorte ya no está unido y se cae. Esto fue como el crack del 19. Mira, eso es, eso es, el crack. La gente tuvo que hacer esto. Esto es un edificio de cinco pisos. Pues la gente se tiró, se tiró. Las torres gemelas en realidad no es un animal. Y yo me rompí, y yo me rompí. El mundo es un caos. Y yo me rompí, y yo me rompí, y yo me rompí.